Autoridades municipales dieron a conocer un ambicioso programa cultural, entre los que se incluyen artistas, promotores culturales y emprendedores, bajo la premisa de que en tres años se incluya la creación de una escuela municipal de bellas artes, ballet folclórico en los niños mayas, taller de gastronomía, taller de danzoneros en los años dorados, artes escénicas, niños cantores, niños pintores, feria artesanal, encuentro estatal de escritores y encuentro regional de Mayapash. Este evento estuvo a cargo de la Presidenta Municipal Sofía Alcocere. El día de hoy y el cumplimiento de mis compromisos de campaña, con enorme emoción y satisfacción, presento a la sociedad morenense el Programa de Acciones Culturales 2018-2021. Una de las características fundamentales del programa que hoy se presenta es la manera inédita y particular de divulgar la cultura local al exterior del país, específicamente a Suecia, al norte de Europa. Esto es tan solo el inicio de una larga jornada de actividades que van dirigidas a la consolidación de nuestra identidad cultural maya, las cuales hemos emprendido dentro de las 100 acciones y 100 días del ayuntamiento. El evento dio inicio con la presentación cultural de los alumnos de la Máxima Casa de Estudios en el municipio de La Wincro. Posteriormente se llevó a cabo la presentación de los niños bicampeones del concurso de peninsular de La Jarana, Carol Alexa Najera Flota y Luis Demetrio Medina Zul, a quienes se les entregó un reconocimiento por parte del ayuntamiento. Entrega a nuestra presidenta municipal, Sofía Alcocer Alcocer, a los boliños Luis Demetrio Medina Zul, el reconocimiento. ¡Fuera de aplausos! Hace entrega del reconocimiento el representante de nuestro gobernador y contador Carlos Joaquín, el profesor Rafael Pantoja, a Carol Alexa Flota, el reconocimiento por esta gran trayectoria en La Jarana. ¡Fuera de aplausos! Uno de los momentos más significativos y relevantes de la noche fue cuando la presidenta municipal, Sofía Alcocer Alcocer, recibió una invitación de parte de la Fundación Foreningen International Kutularep para que encabece una delegación cultural en Suecia, la cual sería el primer paso para concretar el vínculo cultural entre el país europeo y el estado de Quintana Roo a través del municipio de José María Morelos. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.